Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis por mis pintas toca un nuevo maratón Hoy es domingo día 6 son las 10 menos cuarto Quiero empezar el maratón ahora a las 10 a ver si logro leer bastante Y bueno mi idea es leerme varios libros Intentar terminarlos para intentar alcanzar el reto de Woodridge Que me faltan 33 libros para alcanzarlo no sé si lo lograré Pero bueno mi idea es leer unos libros que os voy a enseñar ahora Y luego leer todas las tandas de la semana que viene que pueda Quiero leer por una parte Sombras Demoníacas Un libro juego Flash Interactivo Quiero leer también este libro Drácula Vlad Tepes el emperador y sus antepasados También quiero leer Invasión un relato de supervivencia de Jorge Urreta Que además es bastante cortito Nada, unas 70 páginas Quiero leer este manga que es Relatos Fantasmagóricos de las Montañas Que viene con todos esos autores Creo que los podéis ver ahí También quiero leerme Garfield Este tomo con todas las tigas de 2012-2014 También este de Michael Jackson Que es tipo novela gráfica A ver si os lo puedo enseñar un poco Viene un poco así También quiero leer Historias con Alma de Carlos Sisi Que nada, son historias así Y luego bueno, como os decía Pues todas las tandas que pueda De la semana que viene Pero mi idea principal Es intentar leerme todos estos tonos Para poder así adelantar Para el reto de Woodridge Y bueno, nos vemos en la actualización Bueno, son las 11 menos 5 casi Vengo a actualizaros porque me voy a ir a la cama en breve Si no sé si seguiré leyendo o no He empezado con el de Garfield De 2012-2014 He avanzado bastante Tiene creo que son 305 páginas Puede ser 320 Y voy por la 223 Me quedan 100 páginas Nada más No sé si lo terminaré ahora Cuando me vaya a la cama O ya será mañana Pero bueno, yo os iré diciendo Son las 8 y 16 de la mañana He avanzado algo con Garfield Voy por la página 259 No sé cuántas tenía 320 Puede ser A ver Sí, 320 Así que me quedan unas 60 páginas Esto me lo termino hoy seguro Y ya os seguiré contando La siguiente actualización Son las 9.42 Ahí lo podéis ver Me he terminado ya el tomo de Garfield De 2012 a 2014 Ahora A ver No sé si leeré Estoy entre dos Entre el de Invasión De Jorge Urreta Guardé sombras demoníacas Aún no lo sé Pero bueno Lo veréis en la siguiente actualización Son las 12 y 32 Vengo a traeros una actualización Vaya pelos que tengo Pero bueno Me he leído el tomo número 2 Sombras demoníacas El juego Flash interactivo De Francisco Tapia Fuentes Me ha encantado Es sobre una guerra Que te ves involucrado en ella Y tienes que ir elegiendo opciones Y me ha encantado También me he leído Invasión De Jorge Urreta Que luego me di cuenta Según lo había ido Leyendo Y demás Que ya lo había leído Hace un tiempo Pero bueno Y además me ha encantado Esta versión Porque trae dos capítulos inéditos De dos obras suyas Que aún no se han publicado Pero bueno Me ha encantado Y también avance bastante Con relatos fantasmagóricos De las montañas De varios autores Todos esos Creo que lo podéis ver Y bueno Ha avanzado bastante Me queda poquito Me deben quedar No sé cuántas páginas Tiene Pero me deben quedar Una nada Una 60 O así La verdad es que estoy contenta Y estoy avanzando Muchísimo Me quedan pocos libros Por leer De los que me había propuesto Estos tres Más alguna tanda Y bueno Seguiré actualizando Son las dos y media pasadas 14.71 Vengo a hacer una actualización Bueno He estado comiendo Preparando la comida Y comiendo Y he terminado Relatos terroríficos Relatos fantasmagóricos En las montañas Que me lían Por estos Mangakas Me ha encantado Porque además Creo que Historias así La cuentan Muchos montañistas Profesionales Que han Subido a cumbres Y bueno Me ha encantado Y es muy la lista Me quedan todavía Siete horas y media De reto Y bueno No sé por cuál Iré ahora Igual voy por Historias con alma De Carlos Sisi O no sé Si cogeré este De Vlad Tepes Aún no lo sé Yo os iré diciendo Son ya ¿Qué hora es? Casi las cinco Menos cinco Las dieciséis Tincuenta y cuatro Han pasado dos Horitas y media Casi Me he terminado El libro de Drácula Vlad Tepes El emperador Y sus antepasados Este quizás Me ha gustado mucho más Que leí en el anterior Maratón Pese a ser más largo Pero quizás Porque trae más Fotos Por así decir Y más información Todo alrededor De Vlad Tepes Además Se ve mucho más deprisa Que el anterior Bueno Me está yendo Este reto Bastante mejor Que el anterior Pero no sé Si voy a leer Historias con alma De Carlos Sisi O Michael Jackson Música de luz Vida de sombras Aún no lo sé Bueno Todavía me quedan Tres horitas De reto Así que Igual me da tiempo Hasta leer los dos A ver qué tal será Bueno Son las seis Y veinticuatro Bueno Mis pelos van Degenerando cada vez más Me he terminado ya Historias con alma De Carlos Sisi En una horita Y media Casi Me ha encantado Me he emocionado He llorado He reído Lo he amado Y me encanta Y bueno De los que me había propuesto Me queda por leer Michael Jackson Música de luz Vida y sombras Por Guillermo Alonso Y Carla Fuentes Y me quedan Tres horas Si Tres horas y media De reto todavía Si este Lo termino Que no lo sé Me leeré la tanda De la tienda De Stephen King Que además Creo que es cortita A ver Si No llegaría Ni a treinta páginas Serían unas Veintisiete Veintiocho Pero bueno Primero quiero ir con este A ver que tal se da Como veis Ya me he puesto el pijama Son las Siete y media de la tarde Prácticamente Y bueno Me he terminado El libro Novela gráfica Como lo queréis llamar Michael Jackson Música de luz Vida de sombras Donde creo que se trata Muy bien Toda la vida De Michael Jackson Hasta su muerte De una forma Bastante Objetiva Sin entrar a juzgar Ni nada Sino presentando Todos los datos De su vida Y me ha encantado Y bueno Como que me quedan Dos horitas y media Todavía de reto Aunque luego me voy a conectar Para una Charla Presentación Seguramente me dé tiempo A leer La tanda de la tienda De Stephen King Y así leo Una de las siete Tandas que tengo Para esta semana Que si voy bien Y leo uno al día Llego sin problema Así que a ver Qué tal Y os iré contando Bueno Vengo a cerrar El blog Son ya A ver si Lo pongo Las diez Que podéis ver ahí Ya van a ser Las diez y una Me he terminado De leer justo Ahora mismo La tanda De la tienda De Stephen King Con lo cual Este reto de 24 horas Sí que ha sido fructífero Ya que he terminado Siete libros Aunque algunos fueran Mangas o novelas gráficas Y además he leído Una tanda Así que está genial Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribéis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí